Muy buenos días chicos Hoy día vamos a dar inicio a nuestro curso de Word Proficient La versión es 2013 Para ello vamos a abrir el archivo Mateo y sus aventuras de Delciawet Hago clic Bueno, cerramos esta ventana Me voy a lo que es habilitar edición Haciendo un clic Y ya tenemos nuestro archivo Ahí está Vemos un archivo o un documento totalmente desordenado Entonces, para que se vea un documento presentable Vamos a trabajar con unas herramientas Primero Vamos a El título lo vamos a colocar al centro Y para ello vamos a utilizar una herramienta simple O un comando Primero Selecciono mis vacaciones Y me voy a lo que es a grupo párrafo Este se llama grupo párrafo Este se llama grupo fuente Este se llama grupo estilo Solamente vamos a utilizar lo que es párrafo y fuente Bueno Entonces, estando seleccionado el título Me voy a lo que es centrar Hago clic en la alineación Centrar ¿Sí? Perfecto Lo centré Ahora Hago clic izquierdo al final Y un enter para bajar el resto de las líneas Como ya estamos En la página 10 De nuestro libro Vamos a utilizar las selecciones El título lo dice en formato de texto Pero vamos a trabajar en las selecciones A ver ¿Cómo selecciono yo estas líneas? De varias maneras Puedo ser Ubico mi puntero En el extremo izquierdo De la hoja Y va a Octar la forma de mi puntero Y una flechita Hago clic izquierdo Sin soltarlo Y selecciono las dos líneas Y mi Tecla suprimir la presión Ya estamos Ahora sí Sigamos Ahora A mi título Lo voy a seleccionar Y lo voy a cambiar Por otro nombre Llamado Mateo y sus Aventuras ¿De acuerdo? Ya lo cambiamos Seguimos Primero ordenamos el texto A ver Acá hay Acá hay un texto Con varios párrafos Un párrafo es con esta separada Por un punto aparte Entonces Hago clic al final De cocinera Y hago enter Ya voy separando Ahora me voy al siguiente párrafo Oasis de América Al final Colocamos mi cursor Y hago enter El cursor Es esto A ver Esto que vibra O parpadea Se llama cursor O prom Ya Más fácil Cursor Ahí está Vamos al otro Sin duda Hago enter En la palabra sin duda Este es otro párrafo Entonces acá Lo separamos Y ya está Sin duda Entonces ¿Cuántos párrafos tenemos? Contemos Uno Seguimos Dos Tres Y cuatro A Mateo Lo bajamos Ahí está Mateo Perfecto Ahora si tenemos Repetimos Un párrafo Este es importante Siempre saber que es un párrafo Uno Dos También puedo hacerle doble clic Miren Ubico mi puntero Al centro del párrafo Doble clic Y ya está Automáticamente Doble clic Y ya está Miren Seleccion Entonces Un párrafo Repito otra vez Que es importante Dos párrafos Tres párrafos Cuatro párrafos Perfecto Ahora Si hago Tres clics Miren Selecciono Todo El documento O sea Un clic Es una línea Doble clic Un párrafo Y triple Es todo El documento O la hoja Bueno Ahora vamos a lo que es Los formatos Los formatos de textos Se refieren A todo este A todo este grupo De fuente Pues negrita Cursiva Subrayado Colores Tipos de fuentes Tamaños Mayúsculas Etcétera Nosotros vamos a A trabajar Con algunos comandos Como está en la página 11 Veamos Voy a seleccionar Todo el texto Con triple x Perdón Triple clic O si no seleccionas Puedo hacer de esta manera Perdón A ver Así Párrafo Y puedo cambiar El tipo de fuente Puedo poner Arial En el siguiente Doble clic Selecciono Arial O si no Triple x Como vuelvo a repetir Y seleccionamos Arial Que sería todo Sería más rápido Ahora Voy seleccionando Los párrafos Puedo hacer esto Un clic izquierdo Sin soltar Y arrastro Hacia abajo Las selecciones Son de Es un Es diverso Puedes acomodar Como tú creas Que sea necesario ¿No? Unos hacen esto No está mal Otros más prácticos Hacen doble clic No está mal Es La facilidad De cada uno A ver En este caso Yo selecciono Un párrafo Y me voy Y voy a alinearlo Tanto por el lado Izquierdo Como por el lado Derecho Alineo Entonces se llama Justificar Voy a grupo Párrafo Y justificar Vamos a hacerlo Poco por poco O paso por paso Igual Selecciono este párrafo Me voy a grupo Párrafo Y justificar Otra vez acá Al siguiente Tercer párrafo Selecciono Y me voy a justificar Lo mismo Repito con el último Y justificar Entonces Ahora si ya vemos Un documento Más Presentable Ahora Vamos por el título Lo que ya se llama Ya cambiamos Ya cambiamos el tipo De fuente Ahora vamos a cambiar El tamaño Cambiamos el tamaño Selecciono Todo de seleccionar Selecciono Mateo y sus aventuras Y vamos a cambiarle El tamaño De fuente Vamos a ponerle O seleccionamos 14 O 16 Para que sea más vistoso Queremos resaltar Ponemos negrita Cursiva Y subrayado Sería interesante Entonces Ahí está Un título Totalmente Resaltado Y fíjense Está seleccionado Si no selecciona Simplemente No va a poderse Cambiar Los tipos De formatos Entonces Repito Selecciono El título Y Lo cambio A tamaño 16 Luego Selecciono Los comandos Negrita Cursiva Y subrayado Perfecto Ya está Le cambio el color Si Aquí está El tipo De De color O color De fuentes Y vamos a darle A ver Un tono Acá están Cada color Tiene su nombre Entonces yo Ubicando mi puntero Vamos a ponerle Un color En Rojo oscuro Hago clic Y ya está Rojo oscuro Perfecto Entonces ya le di Ya lo he resaltado Le cambio El tamaño De fuente El tipo De fuente Ahora Desearía Que esto Lo ponga En mayúsculas Igual Selecciono Me voy al grupo Fuente Y a mayúsculas Ahí dice Ubico mi puntero En el comando Y sale el nombre Cambiar mayúsculas Minúsculas Presiono Y selecciono La opción Mayúsculas Ya está Está más resaltado Y más común Título Mire Simple lo que hemos hecho Muy simple Entonces Eso ya Hemos trabajado Ya la página Doce Lo que es El resaltado El resaltado Entonces repasemos Seleccionar el título En este caso Quiero resaltarlo Y selecciono Los comandos Negrita Cursiva Y subrayado Perfecto A ver Ahora Yo quiero darle Algo importante En el texto Para ello Puedo resaltarlo Por ejemplo Si yo resalto Las dos primeras líneas De cada párrafo Por ejemplo Este primer párrafo Selecciono Ubico mi puntero Hago clic Izquierdo Y selecciono Siempre Es de preferencia De izquierda Hacia la derecha Hasta ahí Selecciono Y dentro Del grupo Fuente Me voy Al comando Resaltado De texto Hago clic Y me voy Al color Amarillo Selecciono El siguiente Párrafo Hasta Ica También Miren Y resalto A ver Vamos a cambiar El otro color Verde Ahí del verde Si Voy a resaltar El otro Como ya Repaso Hasta Nazca Selecciono Y resaltar Y resaltar Y resaltar ¿No? Pueden ustedes cambiar Otros colores No hay problema Si Esto es un tema Para ver Lo que es El 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 comando Resaltar Si Ahora Para terminar Ya estamos terminando Vamos a ver A ver Acá En este Penúltimo Párrafo Dice 350 Kilómetros Cuadrados Voy a Ampliar La vista Mira Parte superior Derecha Está para ampliar La vista Solamente Lo estoy acercando No estoy Agrandando El El archivo Y entonces Aquí dice 350 Kilómetros Cuadrados Pero yo Para que sea Cuadrado Porque ahí dice 350 Kilómetros Dos Entonces Para que sea Cuadrado Selecciono El número Dos Miren Que simple Selecciono El número Dos Y me Voy A lo que es El grupo Fuente Y En la altura El grupo Fuente Está esta Herramienta Esta Herramienta Que está Acá Super Índice Esta Entonces Super Índice ¿No? Hago clic Y miren ¿No? Entonces recuerden Siempre Seleccionando Y me voy A la herramienta Super Índice Lo Lo activo Lo desactivo Si quieren Pero hay que Activarlo ¿No? Dan a entender De que el comando Hace el mismo Comando Para activarlo O desactivarlo ¿No? Entonces este caso Lo dejamos así ¿Si? Ahora Para terminar Simple Porque son Comandos básicos Que tenemos que trabajar Lo guardamos Hacemos clic en archivo Guardar Como Recuerda Equipo Examinar Me voy a escritorio Y ponemos El nombre A ver Trabajo Y tu apellido Tu apellido Lo guardamos En el escritorio Para que luego Lo envíes al Ciaweb Y ese sería Tu Trabajo Terminado Aceptamos No hay problema Y ya está Muchas gracias Por su atención Y nos veremos En la siguiente Sesión Gracias Muy amables Gracias 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 Gracias.